Ante la falta de interés en mucha población que sigue renuente a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y a pesar de que las estadísticas reflejan una disminución en la cifra de contagios, situación que se acredita a la inmunización, nos dimos a la tarea de consultar a la ciudadanía si considera que es necesario que la vacunación sea de manera obligatoria. Bueno, yo opino que sí, verdad, porque para todo es bienestar y aparte de eso necesitamos estar vacunados para que el coronavirus no se prolongue y no haya mucha muerte. Sería obligatoria la verdad porque así saldríamos un poco más rápido de esta pandemia y así se abriría un poco más el turismo. De esta manera, los capitalinos hacen un llamado a quienes aún están sin recibir este antídoto, a que vayan al centro de atención más cercano para recibir este beneficio porque de esta manera protegerá sus vidas y las de sus familias. Y desde Suyapa Medios y Notifides, les invitamos a que erradiquemos juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Fernando Colintas.